Este famoso cantante inglés forma parte de una de las bandas más longevas y reconocidas a nivel mundial. Por lo tanto, se ha hecho con una exitosa carrera no solo en el mundo de la música, lo cual lo ha llevado a tener un estilo un poco excéntrico. ¿Sabes de quién estamos hablando? Se trata del vocalista principal de The Rolling Stones, Mick Jagger. Más de 30 millones de discos vendidos, seguidores de todas las edades, familias enteras de fans y estadios a rebosar en todo el mundo. Es el amo del escenario, un monstruo de la música que, con su peculiar movimiento de caderas, el sudor que le inunda el cuerpo y sus gritos característicos, lo convierten en un artista sin igual. Mick Jagger nació el 26 de julio de 1943 en Darford, hijo de Basil Joseph, un profesor de educación física bastante conocido por ser uno de los promotores del básquet en Gran Bretaña y que incluso llegó a tener su programa de televisión. Y su madre, Eve Scott, que fue peluquera nacida en Nueva Gales del Sur, Australia. Desde la formación de la banda a principios de la década de 1960, se ha dedicado a la música, por lo cual tiene un patrimonio neto de 500 millones de dólares. ¿Sabes cómo ha sido su extravagante vida? Pues quédate con nosotros y averígualo. Bienvenido a Lifestyle and Money, y en este video te presentaremos el lujoso estilo de vida de Mick Jagger. Mick Jagger, también conocido como Sir Michael Phillip Jagger, es un cantante, compositor, actor y productor inglés. Vocalista, compositor y cofundador de la banda The Rolling Stone, con la cual logró un sinfín de éxitos durante décadas en la escena musical mundial, considerado por algunos como el grupo musical más importante de la historia. A los 16 años fue cuando Jagger adquirió uno de sus rasgos más característicos, una mutilación accidental de su lengua. Aquella deformación cambió su pronunciación y el color de la voz que le haría famoso. Su salto a la fama, sin embargo, no se produjo hasta 1965, con la famosa canción Satisfaction, que encabezó las listas de éxito durante cuatro semanas. Y es que esta banda ha tenido un éxito tras otro desde su inicio. De hecho, según Billboard, en 2022 la gira de The Rolling Stones se convirtió en la sexta más exitosa del mundo tras alcanzar más de 179 millones de dólares solo con 20 shows. Pero cabe destacar que la preparación de Mick Jagger es bastante exigente, pues según el diario Daily Mail, en cada show Jagger recorre un promedio de 20 kilómetros sobre el escenario. Y aseguran que en las dos semanas anteriores a un concierto, Mick habla solo dos horas al día en intérvalos nunca superiores a 10 minutos. Se ha declarado amante de la poesía, la pintura y la escultura, pero su gran asignatura pendiente ha sido el cine, tanto que ha participado en 19 películas bien como actor o productor. Su primer protagonista fue en la película de culto Performance en 1970. En 1992 creó su propia productora cinematográfica, Jagged Films, con la que produjo Enigma en el año 2001. Pero en 2008 marcó su gran hito cinematográfico, colaborando con Martin Scorsese para coproducir y escribir el guión de Shine a Light. Y este icónico personaje tiene incluso un título de la realeza, pues Sir Mick Jagger fue honrado con el título de caballero por sus servicios a la música popular durante los honores de cumpleaños de la reina Isabel en 2002 y 2003. ¿Y quién haría esperar a la reina? Pocos, como en este caso, pues hasta cinco veces cambió la fecha de su encuentro con la reina para celebrar su nombramiento como caballero del Imperio Británico. Una gira mundial fue la excusa con la que Jagger, íntimo amigo de la fallecida princesa Margarita, le dio plantón a Isabel II. Muchos son los premios que ha cosechado Jagger al frente de The Rolling Stones, pero hay uno en solitario que le hizo especial ilusión, su globo de oro a la mejor canción original por Alfie en el año 2005. Y es que todo lo que provenga de él promete ser legendario, y la gente lo sabe. En el 2012, un lote de 10 cartas que Jagger escribió en el verano de 1969 a su entonces amante Marcia Hunt, se vendió por 232.116 euros, tras guardarlas durante 43 años, Hunt decidió subastar su correspondencia para dañar su mala situación económica. Por otra parte, un comprador anónimo adquirió un mechón de pelo del cantante de The Rolling Stones por 6.000 dólares, después de que varios interesados pujaran hasta duplicar el precio. Una vez más, el pelo fue vendido por la exnovia del cantante, Chrissy Trimpton, que lo conoció cuando todavía era un desconocido estudiante en la Universidad Londinense, London School of Economic. Sin embargo, este se vendió para recaudar fondos para Changing Faces, una organización benéfica que trabaja con personas que han sufrido desfiguraciones faciales. Pero una de las más famosas subastas fueron dos chaquetas del cantante. Una es una chaqueta Glamouflage, de hojas de roble bordadas y lentejuelas, que Jagger usó para actuar en el Festival de Música Glastonbury en 2013. La otra está adornada con mariposas de cuentas y lentejuelas, que el cantante usó para el concierto de la gira de los Stones, 50 Uncounting, en el Hyde Park de Londres en 2013. Ambos tienen un precio estimado de 20 a 30.000 libras, lo que sería de 28 a 42.000 dólares. Sin embargo, fueron subastadas en 150.000 euros. Y algo que destaca es la vida amorosa del cantante. Las malas lenguas hablan de un número incierto de mujeres que han pasado por la vida de Mick Jagger, la gran mayoría amantes fugaces, a los que rápidamente olvidaba por nuevas conquistas. Sin embargo, el octogenario cantante muchas veces se enamoró. Una de sus parejas más importantes fue Jerry Hall, con quien convivió durante 23 años y tuvo cuatro hijos. Sin embargo, su primera boda fue uno de los momentos más extravagantes de su vida, siendo una de las más icónicas del siglo XX. La boda de Mick y Bianca Jagger. En primer lugar, la identidad de sus protagonistas. Él, el vocalista del grupo de rock más famoso de la historia. Ella, una modelo, actriz y activista con mucha belleza y carisma. Aquel fue un evento de lo más mediático, dada la popularidad de sus protagonistas en aquella época. De hecho, el representante de la banda llegó a declarar que aquel fue el día más difícil al que se había enfrentado sus 21 años de carrera. La lista de invitados no ascendía a más de 75 personas. A continuación, los recién casados organizaron una recepción a base de champán y caviar, donde asistieron un total de 200 invitados. Entre ellos se encontraban algunos de los personajes con mayor popularidad del momento. Paul McCorney, Katie Richards, Julie Christie, Ringo Starr, Elton John o Bridget Bardot. Pero hablemos ahora de la colección de autos del famoso. El vehículo más emblemático de este ícono del rock, adquirido en 1966, es un Aston Martin DB6 de color Blue Midnight, apenas unas semanas después de que Paul McCorney hiciera lo mismo. Se trata de un clásico que desarrolla 240 caballos de fuerza, potencia que le permite alcanzar los 244 kilómetros por hora. El segundo es un Ferrari bastante especial y exclusivo, por lo que se sabe todavía permanece en la colección del cantante. Se trata de un Ferrari 288 GTO, modelo del que se construyeron apenas 272 unidades, razón que explica que hoy estas unidades tengan precios que superan los 3 millones de dólares. Y como no podría ser de otra manera, Mick Jagger es un apasionado de Rolls Royce, la marca inglesa de automóviles de lujo. En la colección del músico podemos encontrar también un Silver Cloud 3, modelo surgido entre 1963 y 1966, con un poderoso motor 6.2 litros V8. Se considera uno de los mejores modelos clásicos de Rolls Royce, y hay solo 2.000 modelos de este. Además de todo esto, el cofundador de The Rolling Stones también es dueño de una playa a la que se va de vacaciones sin ninguna preocupación. Se trata de la villa Star Grove, en la isla de Mustick, parte del archipiélago de las Granadinas. Esta mansión con estilo japonés también está disponible para cualquiera que aporte la jugosa cantidad de aproximadamente 24.000 dólares para una estancia de una semana. Pero es que, además de hacer crecer su patrimonio gracias a su carrera musical, Mick Jagger posee una cartera de bienes raíces extremadamente valiosa. De acuerdo con Celebrity Network, Mick posee bienes inmuebles por un valor de 250 millones de dólares en todo el mundo. Es el dueño de varias mansiones multimillonarias en Nueva York y Londres, tanto para su uso como para el de su familia, además de alquilar algunas de estas propiedades. Por si fuera poco, Mick también posee un castillo en el sur de Francia. Por supuesto, cuenta con una casa espectacular en donde reside actualmente, a pesar de que se encuentra a la venta por 3.5 millones de dólares. Según el resumen del anuncio, la casa tiene más de 529 metros cuadrados de espacio para vivir e incluye una piscina con agua salada con calentador, 3 balcones y un campanario, dispositivos de cocina de máxima calidad, ventanas con cortinas a control remoto y un salón grande con multimedia y un bar. Además, tiene 4 recámaras, 5 baños y un medio baño. ¿Esperabas que el cantante contara con este presupuesto? ¡Dinos en los comentarios! Lo que a muchos les sorprende es que, a pesar de sus excesos y adicciones, siempre logró mantener sus finanzas en orden, algo que se ve reflejado actualmente, pues puede continuar disfrutando la vida de Rockstar que tanto le gusta sin ningún tipo de problema. Si te ha gustado el video, no dudes en dejarnos tu like. Además, te invitamos a suscribirte para que estés siempre al tanto del estilo de vida más lujoso de tus famosos favoritos. Esto es Lifestyle and Money. Nos vemos en la próxima.